En realidad esto es parte de la plataforma Priceless Lima de Mastercard, que se trata de experiencias únicas, experiencias que no tienen precio y que están alrededor del mundo en más de 25 ciudades. Una de ellas es Lima y esta vez en la categoría de deportes quisimos hacer una con un futbolista que todos los niños adoran, un futbolista que realmente es Priceless, que es Paolo Guerrero. Hace unos meses hicimos un evento con Marcelo Wong y Vito Espinoza en la categoría de Shopping, de todo lo que es Arte y Cultura. La idea también es contar con personajes reconocidos, con líderes de opinión, con embajadores de la marca que puedan ayudarnos a crear estas experiencias. Estas experiencias las crea Mastercard en conjunto con sus agencias de publicidad. Mastercard es una marca que viene creciendo y viene haciendo muchas cosas, sobre todo a nivel local. Ya desde hace más de un año venimos haciendo producción local, acercándonos mucho más al consumidor, hay muchas cosas nuevas, plataformas de beneficios permanentes que van más allá de descuentos, de ofertas, van mucho más allá de eso. Se trata de experiencias únicas que el dinero no puede comprar. Bueno, esta es una de las tantas experiencias que Mastercard le ofrece a sus clientes como parte de la plataforma Priceless Lima, que lo que buscamos es darle lo mejor de la ciudad a los clientes. Una Lima que no tiene precio y obviamente hablando de deportes creo que Paolo es un ícono y lo buscamos justamente para invitar a nuestros clientes a vivir, sobre todo a los niños, a sudar la camiseta con su ídolo, a vibrar con él, a pasar un día increíble como vas a ver ahora. Gran parte de la comunicación que hace Mastercard es utilizar a sus bancos emisores que son muy importantes, que son el canal para poder llegar a todos estos clientes finales. El Facebook, redes sociales que también funciona súper bien. Algunos comercios que son parte ya de la plataforma Priceless Lima como restaurantes donde los invitábamos a los clientes a un sorteo para poder también acceder a esta experiencia. El equipo de producción ha trabajado de la mano, como te digo, con el staff de Chalaca, que son todos estos entrenadores, bueno, con los representantes de Paolo, viendo las fechas, viendo la capacidad, pero sobre todo esto es más una labor de, digamos, a nivel logístico más una labor promocional porque lo que se busca es invitar a la gente, ver qué tanto esto, han estado llamando, se han armado equipos porque lo que queríamos es que los niños jueguen con niños de su propiedad. Entonces se han armado cinco equipos para que también sea ordenado, ¿no? Y, bueno, buscar también un lugar como este que es esto privado, en donde no tengamos problemas, porque es un celebrity pues súper reconocido, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!